¿Cuándo, por qué y quiénes saldrán al paro nacional de febrero de 2023 en Colombia? La oposición en Colombia quiere marchar contra el gobierno de Gustavo Petro y las propuestas que pide sean respaldadas, pese a no verlas hecho públicas aún. ¿Pero cuándo es el paro nacional de febrero de 2023? Está convocado un paro nacional contra el gobierno del presidente Gustavo Petro, con el propósito de rechazar las reformas que aliza el Ejecutivo para presentarle al Congreso en los próximos días. La oposición en Colombia está invitando a los ciudadanos a marchar en los próximos días contra las reformas a la salud. Las cuales el gobierno Petro aún no ha radicado para su discusión ante el Congreso, pero sobre las cuales se está invitando a los ciudadanos a movilizarse en las calles para respaldarlas. ¿Cuáles son las razones? ¿El por qué del paro nacional? Entre las razones que están exponiendo los que invitan a marchar en el paro nacional está la propuesta del presidente Petro de liberar de las prisiones a los jóvenes de la primera línea que resultaron apresados en el marco del paro nacional que vivió Colombia en el 2021. Además, los que convocan a las manifestaciones contra el presidente Petro aseguran que están intentándose adoptar la construcción del metro de Bogotá, dado que ha pedido a la alcaldía de Claudia López que evalúe cambiar los diseños para que la construcción sea subterránea y no elevada como está pactada actualmente. Hay que tener presente que ante la negatividad de Bogotá de cambiar la línea del metro, que ya está contratada, el ministro de Transporte Guillermo Reyes, aseguró que si no se accedía a los cambios que sugirió el presidente Petro, la nación frenaría la financiación del 70% de los demás proyectos en los que apoya a Bogotá. Entre las críticas a la reforma a la salud está su interés de acabar con la EPS y dejar la administración de sus recursos en manos del sector público. La primera marcha contra Gustavo Petro fue el 26 de septiembre de 2022, cuando llevaba 50 días como presidente. En varias ciudades del país, grupos de derecha se reunieron para demostrar su descontento con algunos proyectos de la ley presentados como el de la reforma tributaria, la paz total y el restablecimiento de las relaciones con Venezuela. Se viene la gran movilización en contra de este desgobierno empodrecedor. Colombia se levantará contundente para gritar no más socialismo. Eso escribió Polo Polo en un trino. ¿Pero qué piensas tú sobre esto? ¿Estás a favor o en contra de este paro nacional? Házmelo saber en la caja de comentarios.